El triste anuncio laboral de Gastón que sacudió mal a Analia Franchin. Como la gente que se encariña con una serie y extraña a sus personajes y a su argumento cuando termina de verla. Telefe sufre el síndrome de la falta de gran hermano. Desde que el reality salió de la programación no ha parado de perder rating. Y aunque conserva el liderazgo en todas las franjas la diferencia con el 13 se acortó bastante. La audiencia no es lo único que se le fue al canal de las pelotitas, Gastón Treseguet. Que reverdeció con la vuelta del juego, deja a la barbarosa, uno de los ciclos más beneficiados por el suceso GH. En el comienzo de una nueva edición del ciclo que lidera Georgina, antes de presentar como tema central la dualidad team invierno o team verano ante el descenso que reflejaron las temperaturas, de los 40 grados de marzo a los 10 grados de abril. La conductora saludó uno por uno a los integrantes de su panel. Con Nancy Passos, por ejemplo, bromeó sobre la tremenda pelea tuitera que sostiene por estas horas con Ángel de Brito. Nada más y nada menos. Con los demás dijo cosas de todos los días. Pero cuando llegó a Treseguet tuvo que frenarse y aclarar lo que sucedía. Porque todos estaban un poco tristes, compungidos, pachuchos o algo afectados. Bueno, hoy no es un día más para el programa. Hoy es un día especial porque es el último de Gastón Treseguet. Lo vamos a extrañar porque lo queremos mucho y fue una parte importante de este ciclo aseguró Georgina mientras el muchacho quien participó en el primer gran hermano de la historia. El que ganó Marcelo Coraza ponía cara de circunstancia. Treseguet confirmó la noticia que estaba dando Georgi y se permitió bromear con que me cambian por Alfa. Porque ahora parece que viene el, je. Punto. Pero mientras él sonreía y hasta hacía chistes. La que no la pasaba bien era Analia Franchin, quien se enteró de la novedad en vivo y en directo. Comillas en serio, Gastón. Pero me están cargando. No puedo creer. Ahí, me cagaron el día con esto. Gritó la panelista mientras el resto seguía con la ronda de bromas. Ahora lo que voy a hacer. En primer lugar, es ir a Cancún, a México. Me voy mañana mismo a la noche. Yo también estoy muy agradecido por esta oportunidad. Igual, no se despidan tanto que nos vamos a seguir viendo por los pasillos, eh, cerró el muchacho el emotivo momento.